Estamos en Málaga con José, un trabajador de 55 años que se ha visto obligado a vivir en la calle. A su espalda lleva también una enfermedad, no puede comer cualquier cosa y de aquí desde el albergue lo han echado. Y esta es la situación en este país. ¿Ha cotizado usted, ha trabajado 18 años? 18 años, sí. Y tal cosa más, no puede darnos más trabajo, lo ha intentado, pero dice que no se puede, no se puede. Más metiendo gente que no propia. ¿Qué le diría al señor alcalde de Málaga? Señor alcalde, que piense un poquito más en la gente que estamos en la calle. Que nos dé más oportunidad, que nos dé un trabajo. Que no estemos en la calle viviendo, que nadie quiere vivir, pero las situaciones de luego... Me comentaba que la gente incluso no es solidaria contigo por tu forma de vestir. Sí, sí, sí. Porque prefieren que es un mensaje de luego comido de mierda, apestando, ¿sabes? Y algunos, ¿verdad? Dicen que pobrecito, no, pobrecito, no. Lo que pasa es que después se ponen algunas personas que dían ellos mismos, ¿sabes? Y huelen a eso porque no quieren usar topa, porque creen luego que le dan más dinero y es al revés. No se puede acercar a ningún lado porque huelen. Y es también por la dignidad de una persona, ¿no? Sí, hombre, claro. Por la misma dignidad a la persona. Desde luego. Y eso... Ya hay otras personas que se ven a ese lado y dicen, este tiene. No vive en la calle. ¿Sabes? No vive en la calle, tiene dinero, tiene la casa. En lo que no saben ellos, desde luego que estamos durmiendo en la calle. Usted duerme aquí en la estación, ¿no? En la estación de autocar, duermo yo. Me comentaba también lo duro que es en la calle, que le roban las pertenencias... Sí, 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 sí. A diario. Es que es más duro la gente que te rodea, no que sea dura la calle. En la calle, en el fondo, no es dura. No es dura. ¿Sabes? Pero la gente que te rodea es lo duro. ¿Sabes? Eso es lo duro. Porque antiguamente había compañerismo, ahora ya es que no hay compañerismo nada. hacia la calle. Hay odio, hay maldad, hay traición, ¿sabes? Y dice como el flagrante, un amigo es el malo que te da. José, ¿qué le dirías a los malagueños? Hombre, a los malagueños le diría que bastante tienen los pobres también y que hay muchas familias que lo necesitan y tampoco no tienen ayuda como deberían tenerla, porque hay muchas familias con hijos y todo, que cobran nada y menos, desde luego, y apenas no le dan ayuda ni el carácter ni el ayuntamiento ni nada, y eso es lo que no se puede decir. Si le dan alguna ayuda, lo llaman tres veces, pero ¿qué hace tu familia con tres meses? ¿Qué hace? Muchísimas gracias, suerte y esperemos que los malagueños se solidaricen con tu caso. Ya, ya te digo, Málaga bastante tiene también hecho, ¿no? Porque como está la cosa de luego tampoco lo puede ofrecer más de lo que quiere Málaga, sí, antes sí era más solitaria, pero está la cosa como está en el país. Y es muy difícil de cantarte, muy difícil. Gracias, José. De nada.